Gracias por ver el video. Lo siento mucho. ¿Usted siente que se sintió perjudicada por esta campaña social? No, creo que se intentó pegarle a la alianza, que es una defensa de la provincia como lugar de poder y de negocios. Imagino que es para, obviamente, fortalecer las ambiciones del propio Menem para el 2003, pero esto no le va a dar resultado, a nadie se le ocurriría, si quiere cambiar, debilitar al gobierno del doctor de la Rúa. Gracias. Gracias, este jueves de cierre de campaña, una caravana por Gran Buenos Aires que termina aquí en Capital. ¿Qué va a ser el viernes? ¿Cómo va a esperar el día de comisión? Bueno, a la noche, como de costumbre, voy a agasajar a todos aquellos que me acompañaron, que es un equipo que no es muy grande, pero muy sólido, muy leal. Para nosotros todavía el tema de la lealtad es muy fuerte. Yo creo que con lealtad y convicciones es como se construyen proyectos que valen la pena para la gente. Graciela, si gana, ¿cuál va a ser su primera medida de gobierno? Sin duda, la primera, terminar con los gastos reservados. Si terminamos con los gastos reservados, si eliminamos gastos de publicidad que se hace de las obras de gobierno electoralistas, si eliminamos los gastos de los viáticos incesantes de los funcionarios, todo lo que se gasta de más, si hay una administración realmente muy austera y de buena calidad de gestión, por lo menos 200 millones de pesos se pueden asignar a planes sociales, aumentar todo lo que es la asistencia social, a planes de seguridad. Acá nuestra policía necesita que se le incrementen los sueldos y que tenga acceso a todo lo moderno, tanto para ponerse antes del delito como para perseguir al delincuente. Por eso, todo lo que sea comunicación de la más alta calidad. Y después, ¿a quién le cabe duda que nuestra educación necesita del soporte de un Estado que invierta en educación? Que no sienta que es un gasto, sino una inversión. Yo creo que en esta provincia, que es muy rica, que es muy rica y tiene un presupuesto alto, más allá de que su gente esté pobre, por lo cual es muy injusta, hay que revertir esta situación. Y un gobierno austero, combinado fuertemente con el gobierno nacional, sobre todo por los planes de construcción de vivienda, los planes de trabajo, saca a la provincia como un motor para el cambio en toda la nación. Graciela, con respecto a la construcción de viviendas, planes de trabajo. Bueno, ahí nos hemos dado el plan de construir 150.000 viviendas en 4 años, para gente de bajos recursos, y los puestos o planes de trabajo, subsidio al trabajo para jóvenes en su primer trabajo, y para jefes y jefas de familia que tienen chiquitos a su cargo. Graciela, hoy hay gente que también tiene miedo porque les han dicho que si llega a ganar la alianza en la provincia de Buenos Aires, se les termina los 200 pesos que les dan por algún plan asistencial. Al contrario, al contrario. Si vamos a gerenciar nosotros, porque en ese sentido es una cuestión de administración, la decisión política es que llegue mucha más ayuda a quienes no les llega hoy.